que es la deuda que tiene el gobierno nacional, o sea, el Estado Nacional, pero en este momento el gobierno de turno, que es el gobierno de la gestión Macri, con el gobierno o el Estado Provincial, y en este caso el gobierno de turno es el de Miguel Lipschitz. Para hablar de este tema, me parece central, presta atención a esto porque estamos a días de una definición o por lo menos una fecha que se puso como tope para la negociación de esta deuda que se calcula, dicen algunos, en 50 mil millones de pesos, no sé qué me va a decir el Ministro de Economía de la Provincia de Santa Fe, Gonzalo Saglione, que ya está con nosotros. ¿Cómo va, Gonzalo? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a vos. La situación es extrema ya, teniendo en cuenta que estamos en marzo y faltan pocos días, dos semanas aproximadamente, para que tengan ustedes un número, están esperando el número. El número y la forma de pago, ¿no? Hemos planteado muchas veces en la pública, esta es una discusión central para la Provincia de Santa Fe. Digo, una oportunidad histórica que tenemos los santafesinos de, a través de un fallo de la Corte, recuperar lo que durante tantos años, indebidamente, el Estado Nacional le ha quitado a la Provincia de Santa Fe, ¿no? Estos fallos datan del 24 de noviembre del 2015. En varias oportunidades tratamos, por diferentes medios, de lograr que el Estado Nacional estableciera un mecanismo de pago que le permitiese a la Provincia recuperar esto. Tengamos presente que días después de conocerse los fallos, en el mismo mes de diciembre del 2015, por iniciativa del hoy gobernador Lipschitz, en aquel momento senador todavía, se estableció una ley por la cual el 100% de esos recursos van a ser destinados a obra pública. Digo, con lo cual la Provincia tiene una oportunidad histórica de fortalecer su plan de inversión pública con esos recursos. Digo, pero en varias oportunidades y por diferentes medios hemos intentado que Nación cumpla con esta obligación que le establece el fallo de la Corte y hasta el momento no lo hemos logrado. En ese sentido, y cuando se da la discusión del consenso fiscal en noviembre del año pasado, a nosotros nos parecía que no podíamos soslayar en ese documento que venía a resolver el reclamo de Provincia de Buenos Aires, mucho más reciente en el tiempo, por el Fondo Econurbano, no podíamos soslayar que se incorporara una mención expresa sobre la deuda para los santafesinos. Y hemos logrado incorporar esa cláusula, por eso Santa Fe firma el consenso fiscal, que fija el 31 de marzo del 2018 como fecha límite para acordar el monto y la forma de pago de esa deuda. Obviamente, firmamos el 16 de noviembre, el 17 lo llamamos a los funcionarios nacionales para ponernos a disposición y empezar a discutir con tiempo sobre cómo se iba a dar eso. Lamentablemente, hasta la fecha no hemos tenido ninguna propuesta concreta, ni una respuesta de nación frente a la propuesta que Santa Fe ya elevó en varias oportunidades, la última fue de julio del año pasado. Para nosotros urge que seamos convocados y que tengamos una propuesta que nos permita evaluar si es conveniente o no a los intereses de la provincia de Santa Fe. ¿Hay un juego político en el medio? Ya no es una cuestión únicamente de números y de formas, de desgaste. O sea, ¿el gobierno nacional quiere desgastarlos a ustedes en los plazos, en los términos y decir en el último momento generamos un número y una forma para que la pelota esté del otro lado de la cancha? Yo no quisiera adjetivar o evaluar qué es lo que moviliza a nación a no cumplir con un fallo judicial. La verdad que en un país que trata de recobrar institucionalidad en el funcionamiento de su sector público, de su sector privado también, de la institución intermedia, que no se cumpla un fallo de la corte y que se dilate los compromisos oportunamente asumidos, para mí no es una señal positiva de cara a la sociedad. Yo siempre he marcado, reconozco que independientemente de las críticas que uno pueda tener sobre las formas, este gobierno fue muy hábil en resolver en muy pocos meses, en marzo del 2016, hacía cuatro meses que había asumido, el conflicto que había heredado del gobierno anterior en términos de la deuda externa, el conflicto con los holdouts o fondos buitres. En cuatro meses resolvieron eso y eso le permitió a la economía argentina volver a acceder al financiamiento internacional, lo cual es bueno. Después es discutible cómo se usó esa capacidad de salir al mercado. Pero digo, si en cuatro meses pudieron resolver el pago de la deuda con todos los acreedores internacionales, ¿por qué llevan más de dos años en no hacerle una propuesta de pago a la provincia de Santa Fe? Digo, ¿priorizaron a acreedores internacionales y los santafesinos? ¿Qué debería pasar desde el punto de vista político? Digo, la política en general, todos los partidos políticos y los dirigentes que hasta se plantean como dirigentes de sectores independientes, organizaciones intermedias. ¿Por qué no hay una efervescencia, una ebullición, digamos, por esta plata que no llega a la provincia? A mí me genera muchísimas alertas esto, porque es dinero directamente que el gobierno nacional no tiene en su mapa, por lo menos, no sé si electoral, yo creo que sí electoral, pero no tiene en su mapa de importancias, de prioridades, el pago a la provincia de Santa Fe. Digo, un elemento distintivo de este reclamo fue allá por el año 2009, cuando el entonces gobernador Wiener, habiendo agotado las instancias de diálogo político, digo, primero se intentó por esa vía, que entendemos nosotros que es la que corresponde, cuando se agotó esa vía y no quedó otra que reclamar a la justicia, fuimos a la Corte Suprema. Es una sabia decisión del gobernador Wiener de ir a la Corte Suprema a reclamar. Ninguna otra provincia lo hizo, solo San Luis. El resto del país por algo no reclamó en su momento al gobierno del kirchnerismo en esa oportunidad. Santa Fe lo hizo, lo reclamó en la Corte. En aquella oportunidad, digo, cuando tuvimos que defender la postura santafesina ante la Corte, el entonces gobernador Wiener estuvo acompañado de todo el arco político santafesino. Sí, sí, estuvo Reutemann y estuvo Bay también. Esto no tiene que ver con una cuestión de tal o cual partido de gobierno, esto tiene que ver con defender a Santa Fe. Sí, sí. Nosotros estuvimos en julio presentando, en julio de 2007, cuando presentamos públicamente una propuesta de pago que le hicimos a Nación, en un acto que encabezó en la ciudad de Santa Fe el gobernador Lifchi, con todo su equipo de gobierno, estuvieron los diferentes sectores políticos representados. Ahora bien, después ninguno pareció mover mucho en defensa de los intereses de Santa Fe. ¿Especulaciones eso? Es más, yo escuché, perdón, en la campaña a candidatos del oficialismo nacional justificar por qué Nación no podía pagarle a Santa Fe la deuda, pareciendo que son más transmisores de lo que opina el gobierno nacional que defensores de la provincia de Santa Fe. Sí, sí, Albor Cantar, que es el que fuera primer candidato a diputado nacional, hoy diputado nacional de Cambiemos. Ahora, ¿es especulación política también del resto? Porque yo tampoco lo estoy escuchando a Perotti, no lo estoy escuchando a Marilín Zagnum, por ejemplo, a Grandinetti, que es del Frente Renovador. Yo creo que debiéramos aprender de lo que se hizo bien. En el 2009 hicimos muy bien en reclamar todos juntos. Ahora debiéramos también estar todos juntos reclamando ya con instancia de que el fallo dictamina la obligación de pago. Ahora, el día después de ese... Llega la propuesta, formalmente. El día después, ¿cómo es? Nosotros en la propuesta de julio hicimos un esquema en donde, como los fondos seguramente van a llegar escalonados en el tiempo, la verdad que Santa Fe no pretende que la transferencia se haga por única vez, lo que tendremos que discutir en el seno de la legislatura, cuáles son las obras a las cuales vamos a aplicar esos fondos, así como hacemos anualmente cuando se discute el presupuesto, en este caso también se tendrá que consensuar con el Poder Legislativo, cuál es el destino en términos de las obras concretas que vamos a financiar con estos recursos. Nosotros en aquella oportunidad proponíamos destinar más de la mitad de los recursos previstos para este año 2018 para gasoductos. Santa Fe tiene, por ejemplo, una fuerte necesidad de incrementar la cantidad de localidades y de viviendas y sectores industriales abastecidos por gas natural en red, que hoy no tienen acceso y están accediendo a través de cilindros, tubos o garrafas. La verdad que esa es una inversión que potenciaría la capacidad productiva de la provincia y que a su vez permitiría mejorar la calidad de vida de muchos de los santafesinos. Con esos recursos pensábamos ir por esa vía. Adicionalmente, fortalecer el Fondo de Inversión y Desarrollo de la provincia de Santa Fe, ese fondo que surgió en el marco de una emergencia hídrica a inicios del año 2017 y se creó el Fondo Lechero con recursos provinciales. Pero decimos, ese fondo nos permite hoy darle respuesta a las pymes santafesinas en uno de los elementos más clave que hoy cuestionan las empresas. Te dicen, hay dos problemas básicos en el funcionamiento de una empresa hoy en esta realidad económica argentina. Primero, las dificultades para vender, la falta de mercado interno. Un elemento que no es tan fácil de resolver desde un gobierno provincial. Y el segundo elemento es, es muy caro el financiamiento. O muchas veces no podemos directamente acceder al financiamiento bancario. Bueno, el Fondo de Inversión y Desarrollo pretende acercarle financiamiento en condiciones mucho más favorables a las pymes que las que pueden tener en el mercado financiero. Eso quiere decir que la intención de este gobierno es hacer crecer ese fondo. Desde ya, y pensábamos destinar parte de los recursos para poder hacerlo. Obviamente, si los recursos se demoran en llegar, hoy no estás perdiendo el gobierno de un gobernador, digo, ¿no? Estamos perdiendo los más de 3 millones de santafesinos, por eso. Me quiero detener en este tema, porque, digamos, una pyme es hoy uno de los sectores, o el sector más sufrido, digo, de toda la cadena de producción, inclusive. No solamente, digamos, las pymes de industria, sino que también las pymes de servicios. ¿Qué es lo que pretenden ustedes con ese fondo de inversión? Que siempre, yo lo he escuchado de algunos economistas, inclusive, destacar lo que hace la provincia de Santa Fe con este fondo, como si fuera el punto de partida para la creación de un banco. ¿Ese es el espíritu, o por lo menos el objetivo final? No con el formato de entidad regulada bajo las normas del Banco Central de la República Argentina, porque caeríamos en las mismas dificultades que hoy tiene el sistema comercial para prestarle las pymes, digamos. Nosotros tenemos que buscar un mecanismo que permita otorgar financiamiento, pero sin restricciones que el mercado financiero exige, ¿no? Y eso solamente se puede hacer con apoyo estatal. Ese es el espíritu del Fondo de Inversiones de Apoyo. Ahora, ustedes entran también a ser parte, si logran esto, que realmente es una medida progresista, ustedes también estarían dentro del mercado, y el mercado es inescrupuloso en este caso, ¿no? Pero con reglas de juego diferentes. ¿Cómo lo verían los bancos? Con reglas de juego diferentes de las de mercado. Yo creo que los bancos hoy hay un segmento de tomadores de crédito, particularmente del sector productivo, que no están atendiendo y que bajo sus reglas de juego nunca los van a poder atender. En ese sentido, creo que el Estado puede estar ausente de esa discusión, no involucrarse, o hacer lo que decidió el gobernador Litsch y que la legislatura acompañó, que es crear un fondo de inversión y desarrollo. Ahora, ¿cuál es la masa de recursos que podemos volcarle? Bueno, depende de los recursos con los que cuenta el Tesoro. Nosotros propusimos destinar una parte de estos recursos que recibamos como consecuencia del pago de la deuda a fortalecer ese fondo y a cubrir hoy una necesidad que existe en la realidad y que el mercado no está en condiciones de responder. No está ahora, no estuvo antes y probablemente no lo esté en el futuro, digamos. ¿Existe un corset dentro del pacto fiscal que implica uno de los temas que pongan tope a las paritarias? No. El consenso fiscal y la ley de responsabilidad fiscal lo que establecen es un límite al gasto corriente, que se establece que no debiera crecer año tras año, más allá de lo que es el aumento del nivel general de precios de la economía nacional, digamos. El gasto en personal es uno de los componentes más gravitantes dentro del gasto corriente, pero no hay una restricción a nivel de gasto en personal o pauta salarial, digamos. Ahora, en este marco que trata de imponer el gobierno nacional de que haya un tope del 15%, digamos, de negociaciones paritarias, por lo menos en Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, y lo trata de llevar a las provincias. ¿Cómo reacciona la provincia? ¿Cómo ha reaccionado históricamente la provincia? Primero, legitimando el espacio de discusión paritaria. Pero no es un hecho menor. Me había olvidado de eso, justamente, que hasta por decreto, digamos, han dejado de existir las paritarias en algunos sectores. La verdad que soy de los que cree, y no lo personalizo, somos un gobierno que cree que la instancia de la negociación salarial debidamente conformada, institucionalizada, como es la discusión paritaria, debe preservarse y sostenerse en el tiempo. En segundo lugar, hay que darle contenido a esa discusión salarial, digamos. Y nosotros hemos tenido siempre como premisa, y lo hemos vuelto a poner en práctica, digamos, en este 2018, en la propuesta presentada, que el salario de los trabajadores no puede ser nunca la variable de ajuste. Y en ese sentido, siempre la propuesta permite garantizar que el trabajador no pierda poder adquisitivo en su salario, y en la medida de las posibilidades del Tesoro, que lo gane, digamos. En ese sentido, cuando se estaba dando la discusión a nivel nacional de la incorporación o no de la cláusula gatillo, Santa Fe ahí plantó bandera muy claramente y dijo en Santa Fe, en este escenario de incertidumbre sobre lo que va a pasar con los precios de la economía argentina, nadie te firma hoy cuál va a ser la inflación del 2018 en la Argentina. El gobierno nacional tiene como pauta el 15%, algunas consultoras hablan de un porcentaje bastante más elevado que eso, pero lo cierto es que hoy no hay certeza. En ese escenario lo que dijimos es, la cláusula gatillo es la que nos permite compatibilizar la garantía de que el trabajador no va a perder poder adquisitivo en el año. Sí, fue una de las, me parece que fueron dos las provincias que pagaron cláusula gatillo el año pasado, Santa Fe y Córdoba, nada más. Y lo pagamos, digo, no, porque también la otra discusión es, bueno, cómo se aplica la gatillo, ya tenemos la experiencia concreta, qué pasó, el mes siguiente a haberse disparado por encima del aporte salarial, automáticamente, sin necesidad de reuniones, sin... Digo, el día siguiente que se conoció el dato, la misma noche el gobernador dijo, por supuesto, los pactos están para ser cumplidos, se va a liquidar y efectivamente se liquidó. Lo que digo es, la gatillo permite eso, garantizar que no hay pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y a su vez no nos obliga a nosotros, desde el Estado provincial, a asumir un compromiso de pago sobre una pauta absolutamente incierta, ¿no? Entonces, digo, yo no puedo comprometer un aumento del salario previendo una inflación que después termine no sucediendo porque no voy a contar con los recursos que nos toca administrar desde la provincia para poder hacerle frente. ¿Por qué se llega a este momento económico, que por supuesto hay repercusión social? Porque, a ver, los analistas políticos podemos llegar a hablar del post-octubre de 2017 y la caída en la imagen del gobierno y sobre todo del presidente. Pero eso desde el punto de vista político, ¿por qué no le encuentra la brújula el gobierno nacional a la inflación y al dólar? Que son dos variables que van bastante de la mano, ¿no? En la teoría económica se habla del post-octubre, digamos, la tasa a la cual el aumento del tipo de cambio, el aumento del precio del dólar se traslada a precios de la economía doméstica, que se traslada a inversión, ¿no? Argentina tiene una larga trayectoria en donde el post-octubre es bastante elevado y bastante acelerado, digo, ¿no? Muy rápidamente lo que aumenta el tipo de cambio se traslada a precios. Y en segunda medida aparece también el factor derivado de la corrección de tarifas de servicios públicos como consecuencia de una decisión de este gobierno nacional de ir reduciendo gradualmente y en algunos casos con una gradualidad relativamente corta en el tiempo los subsidios a la prestación de servicios públicos. Con lo cual hay un incremento de tarifas que también supone aumento de costos productivos para las empresas y efectivamente eso se termina trasladando a precios. Claramente hoy tenemos un panorama en donde cuando uno combina ambos elementos, aumento de tarifas y aumento del tipo de cambio, eso lleva a pensar que existen dificultades claramente para cumplir con la pauta prevista para este año 2018. Ahora, ¿es porque no pueden o porque no quieren? A ver, soy de los que piensan que opinar de afuera es muy fácil y después en los hechos tener que encontrar los equilibrios en las variables, digo, ¿no? Pero me imagino que debe tener un montón de hechos sobre esto, ¿no? Pero creo que hay priorizaciones, ¿no? Por ejemplo, uno habla del déficit fiscal nacional, que es muy elevado, digo, se celebra que Argentina se ha cerrado en 2017 con un déficit fiscal del 3,9% del PIB, es decir, casi un 4% de lo que Argentina produce es lo que el Estado gasta de más, el Estado nacional gasta de más en relación a sus recursos. Eso sin contemplar el peso de los intereses de la deuda. Cuando uno le suma los intereses de la deuda, Argentina tuvo un déficit superior al 6% del Producto Bruto del año pasado, en el 2017, y proyecta ir reduciéndolo gradualmente y alcanzar el equilibrio en el 2020, digo, ¿es inocuo para la economía argentina que tengamos tan elevado nivel de déficit? Claramente no lo es. En el pasado, digo, en el modelo anterior, si le cabe el término, hasta el 2015, el déficit fiscal existía y se financiaba con emisión monetaria, emisión de pesos. Esos pesos salían a la calle y eso repercutía en una inflación creciente. Este gobierno optó por modificar el esquema de financiamiento. Y en lugar de financiar el déficit, que lo sigue teniendo y muy alto, con emisión monetaria, lo financia emitiendo deuda en el exterior. Esos dólares que trae del exterior el gobierno para financiar su déficit, los cambia con el Banco Central por pesos. El Banco Central tiene que emitir pesos igual que antes. Esos pesos salen en el mercado. Para evitar que haya muchos pesos y haya inflación, el Banco Central retira pesos en el mercado emitiendo las famosas LEVAC, que hoy están en un millón de millón, más menos, ¿no? Con un porcentual de una tasa, digamos que... ¿A qué tasa? Al 26,5. Eso te pone el piso de la tasa de interés al cual cualquiera de nosotros como consumidores o cualquier empresa puede salir a financiarse. No es inocuo para el funcionamiento de la actividad económica argentina, el alto nivel de déficit fiscal que tiene Nación. Ahora bien, no hay una única forma de abordar esa problemática. El gobierno escogió un camino y es opinable, digo, ¿no? Le redujo la presión tributaria a algunos grupos económicos concentrados que es discutible si es el mejor camino. Por otro lado, sigue sosteniendo un volumen significativo de transferencias discrecionales a favor de provincias y en muchos casos de municipios y comunas, que podría suprimir. Nosotros en Santa Fe, la primera reunión que tuvimos con el Ministro Efrigerio en el 2016, cuando se abordó la problemática del déficit fiscal, a mí me tocó la oportunidad de transmitirle al Ministro, ¿por qué no eliminan las transferencias discrecionales? Y que las provincias, si vemos adelante nuestras políticas públicas, los ATN son una partecita de las transferencias discrecionales. Pero a ver, para que entienda la gente que nos está escuchando, en Rosario, en Rafaela, digamos, en todo el departamento castellano, en todo el departamento Rosario y acá en el departamento de la capital y las colonias. En estos cuatro departamentos, ¿hay colores, hay comunas y municipios de colores de Cambiemos que han recibido beneficios, mayores beneficios que otros por el color político únicamente? Digamos, ¿cuál es el motivo que ha llevado o ha justificado la diferencia? Sí, que hay una diferencia muy grande. Sí, claro que lo hay. Sí, claro que lo hay. Digamos, cuando uno acoteja, por ejemplo, el caso de los ATN, la diferencia es abrumadora. Digo, el municipio de Santa Fe recibió ATN por habitante en estos dos años de gobierno largamente superior que el resto de los municipios o comunas de la provincia de Santa Fe, por ejemplo. Pero digo, vuelvo, los ATN, si se quiere, es una parte minúscula de la discrecionalidad. Pero el resto de las transferencias también. Hay muchas transferencias de capital en donde hoy, en la ciudad de Buenos Aires, de una oficina de la ciudad de Buenos Aires, se decide qué localidad, de qué provincia tiene cordón cuneta, qué localidad puede hacer pavimento, dónde se hacen cloacas. Y eso claramente va a contramano del federalismo fiscal que se dice mucho, pero se ejerce poco. La verdad que creo que podemos resolver dos problemas en el mismo momento. Abordar la problemática del déficit fiscal reduciendo las transferencias discrecionales de capital y en el mismo momento vamos a estar dando un gran paso en favor del federalismo. Que los problemas locales los resolvamos desde lo local, no en una oficina en la ciudad de Buenos Aires que en general poco conocen de la realidad de cada pueblo o cada ciudad de la provincia de Santa Fe o de cualquier otra, ¿no? Digo, Santa Fe... La verdad que es totalmente revelador tener este dato, digamos, en cualquier mesa que nos está viendo o en cualquier hogar porque, a ver, quizás nos están viendo televidentes de distintos municipios y comunes, localidades que no reciben demasiado sus intendentes, sus presidentes comunales con respecto a el que está al lado, por ser de Cambiemos. Y esto se le endilgaba casi con exclusividad al kirchnerismo. Sí, un tema para apuntar ahí en esa línea, ¿no? Acaba de sancionarse la ley que nos autoriza a tomar un préstamo por 300 millones de dólares con el Banco Mundial para hacer obras de pavimento urbano en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo reparte? ¿Cómo repartimos, cómo propusimos el ejecutivo a las 363 localidades según el índice de coparticipación? Que está fijado hace 30 años, que no lo define el gobernador de turno. Digo, no, hay que reducir los espacios de discrecionalidad, tiene que ser parejo. Pero esto se lo podemos reclamar a Nación desde la provincia de Santa Fe porque lo somos en Santa Fe para con los municipios y comunas. Obras menores lo mismo, le hemos cumplido con los fondos que cada municipio y comuna le corresponde a obras menores en función de lo que establece la ley. El equipar, este gran programa que ideó el gobernador Lipschitz y que nos tocó poner en práctica, por el cual el gobierno de la provincia lo que hace es intermediar entre los que venden equipamiento con financiamiento y los municipios y comunas. Repasen el listado, ¿no hubo un municipio y comuna de la provincia que haya pedido ser parte del equipar al cual hayamos dicho que no? Pero el otro día me sorprendió esas 3.000 personas que estaban sentadas en el... No sé, yo lo tomé más como un lanzamiento de los dos años que quedan de gestión de Lipschitz, pero también una especie de demostración de poder. No sé cómo lo tomó usted el viernes, hace algunos días atrás. Estaban muchos presidentes comunales de distintos partidos políticos. No eran únicamente socialistas, radicales que adhieren al Frente Progresista. Había senadores, inclusive, que me contaron que estuvieron, que eran del justicialismo. ¿Qué significa eso políticamente, más allá que usted es el ministro de Economía? Sí, a mí me cuesta hacer las lecturas políticas por la formación profesional, digamos. Pero creo que es el reflejo de una forma de gestionar desde el gobierno de la provincia, que es tratar a todos por igual independientemente del color político de que se trate. Y lo hemos hecho, yo reitero, estos programas porque son los que uno más tiene presente. Horas Menor, el Equipar, el financiamiento del Promudi, ahora con esta ley para la pavimentación. Pero en cada acción de gobierno uno trata de no estar mirando de qué color político es el intendente o el presidente comunal, sino pensar que en esa localidad viven santafesinos que esperan una respuesta del gobierno de la provincia. Bueno, esto mismo le reclamamos a Nación para con el conjunto de provincias. Bueno, vuelvo al tema de endeudamiento, dólar, hasta dónde puede llegar el dólar. Así como un ping-pong, ¿tiene techo el dólar con menos de 21? ¿Es optimista de que puede mantenerse en esto? Porque ya hemos hablado de la repercusión. Enseguida repercuten los precios. El gobierno nacional tiene todas las herramientas de política económica hoy para definir cuál es el tipo de cambio que puede fijarse en la economía argentina. Entonces, repregunto... Uno no puede saber cómo lo va a usar. Entonces, Aglione, repregunto, ¿no quieren o no pueden? Todas las variables están interrelacionadas. No es fácil definir el combo de variables que uno quisiera. Pero si tienen las herramientas... Pero tienen las herramientas para definir el tipo de cambio que el gobierno nacional quiere. Entonces no quieren y esto puede ir más. Es histórico el nivel de reserva que tiene el Banco Central. O sea, el dólar puede seguir subiendo. El nivel del tipo de cambio va a depender de qué quiere el gobierno nacional sobre el tipo de cambio. ¿Y usted qué huele, diría mi abuela? Es difícil hacer apreciaciones sobre el particular. Reitero, porque depende de una variable, no de mercado, depende de una decisión de política económica que quienes no estamos en la cocina no la conocemos. Pero teniendo la lógica de lo que sucedió hasta ahora, no es difícil pensar que ese 23 que dicen algunos puede llegar en cualquier momento. Pareciera que el gobierno, pareciera, digo, en esto lo pongo entre comillas, que el gobierno nacional se siente en una zona confortable con un tipo de cambio que no supere los 21 pesos. Pareciera. La otra, y es la última y gracias por su tiempo. El endeudamiento como bola de nieve, ¿puede llevar a lo que se manejó en las últimas horas, digamos, algunas declaraciones del ministro Duyomne? ¿Se puede llegar a un default? O sea, ¿si sigue esta bola de nieve del endeudamiento externo? Si eso sucediese, estaría marcando que nada hemos aprendido en la economía argentina. Hemos pagado costos muy altos en términos económicos, en términos sociales. O sea, para que entienda la gente, volver al default quiere decir cesación de pagos. Por lo tanto, la deuda que está incrementando en intereses únicamente, por ejemplo, el gobierno de Macri, sería imposible de pagar. ¿Esto puede pasar? Yo no quiero ponerlo hoy como hipótesis de trabajo, porque aspiro a que eso no vuelva a suceder en la economía argentina, porque genera efectos... A ver, ¿quién no recuerda el 2002? ¿Qué pasó en el 2002 en Argentina? Defaulteamos a finales del 2001, inicio del 2002, digamos. Vimos las consecuencias económicas y sociales de entrar en cesación de pagos. Yo creo que hoy, bajo ningún punto de vista, la foto de endeudamiento que tiene la economía argentina hace pensar que estemos yendo hacia una cesación de pagos. Lo que sí creo es que debemos tomar las decisiones que nos permitan solidificar esta postura que les estoy diciendo. Ahora, ¿hay ganadores y perdedores si sucede esto? ¿En este endeudamiento constante? Como siempre, digo, ¿no? Cualquier medida de política genera ganadores y perdedores. Depende la mirada ideológica del que las toma, la selección de quienes ganan y quienes pierden. Dije la última, esta sí, le prometo que es la última. Toda la semana se habló de cómo es la relación del gobierno de Macri a través de algunas declaraciones, por ejemplo, de su ministro de producción, Cabrera, con el empresariado. Usted cuando se sienta con el empresariado, ¿qué habla, de qué dice de esta Argentina de Macri, con la gestión Macri? Básicamente, yo suelo sentarme poco con los grandes empresarios, suelo hablar mucho más con empresarios pymes. Pero me interesa en eso. La dificultad que plantean las empresas pymes es la que le decía hace unos minutos. Tenemos un mercado interno que se ha ralentizado, que se ha achicado el poder adquisitivo de los consumidores, pareciera no ser el que uno quisiera para sostener el nivel de ventas. Y segundo, nos preocupa mayormente el efecto de incremento de tarifas, de servicios públicos y encarecimiento de crédito. Nos cuesta muy caro financiarnos. Muchas gracias, Ministro. A ustedes por la invitación. El Ministro Gonzalo Saglioné ha sido nuestro invitado el día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos el próximo domingo a las 8 de la noche. Chau.